Muy malo, muy malo, mucho calor, un calor insoportable. Nunca había habido una ola de calor tan fuerte como la que hay ahora aquí en Brasilia. Creo que es una consecuencia de la devastación ambiental, por políticas que no toman en cuenta el medio ambiente. Y es muy preocupante porque, por ejemplo, yo trabajo dentro de casa y en la oficina y siento mucho calor, pero pienso en las personas que no tienen una condición digna, que no tienen la comodidad de la temperatura en casa y en las personas que trabajan en la calle. Beber mucha agua, jugo para refrescarse, aplicar protector solar y muchas toallas mojadas cuando estamos en casa sobre el cuerpo. Poner toallas mojadas en los rincones de la casa, también por los niños, para humidificar el aire.